Yo sé que José Carlos tiene tiempo haciendo trading, mucho tiempo haciendo trading, y me gustaría la opinión de José Carlos para el lado de motivación de los que están aquí. Lo importante que es el volumen, ni idea. O sea, mi cabeza funcionaba al revés con el volumen. Lo que tú dices, que donde tú estás comprando, yo iba a vender. Yo leí el volumen a la inversa. Entonces, no... O sea, hoy en día viendo todo esto, claro, hay bastante información, hay cosas que acomodar, pero de verdad que es súper excelente. He hecho antes de esta, digamos, dos capacitaciones. Cuidado, no, tres capacitaciones, tres capacitaciones. Y en la mayoría de ellas explican lo que te encuentran en internet. O sea, te llenan con esa información y tres semanas, cuatro semanas, y en realidad nunca te enseñan a esto, pues, que es lo que Omele dice siempre, que es lo mismo. De verdad que es a lo que este es la... O sea, te va al gran. Y en muchas, o sea, esos cursos prácticamente te enseñan lo básico. Una estructura, pero digamos, no te enseñan a hacer plata. Y en un punto de eso, psicológicamente pega, cuando de tanto tiempo no, porque uno pierde la fe. De hecho, o sea, como que será que esto sí, ¿será que no? Y lo que acaba de decir Omele, de que cuando tú ves personas que conoces, que les está yendo bien con alguien, caso Andrés, que lo conozco desde hace mucho tiempo, a su mamá desde mucho tiempo, Vanessa, está Manuel Bolívar, Ricardo Bolívar, hay un muchacho que se llama Jesús Herrera, también hace mucho tiempo. Vi que todos ellos están contigo. Entonces, solo que en esos momentos yo estaba con otra gente, pues, digamos, perdiendo el tiempo. Entonces, este, mi esposa siempre me decía, pero ve con Osmele, y yo, ya va, y lo que pasa es que ya estoy aquí. Entonces, siempre apareció una cosa y otra, hasta que un día dije, no, yo me cansé de esto, ya, este, voy para allá. O sea, miré a los muchachos y veo que todo el mundo va creciendo, 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 y más con lo que tú colocas, o sea, tus lives y todo aquello. O sea, no, no, yo dije, yo estoy esperando el tiempo y voy para allá. Y dije, vamos a volver a empezar, vamos a volver a empezar, vamos a reestructurar todo lo que hay, y bueno, ahí vamos dándole con todo. O sea, de verdad que, como te dije ayer, o sea, si el módulo 3 me pareció que fue excelente, ahorita mucho más. De hecho, lo que me está enseñando, o sea, va la cosa como que, ah, es por esto, es por esto, es por aquello. Y el tema de los precios, o sea, a mí nadie me había mostrado eso, o sea, que mira, ve la vela en la temporalidad alta, luego te acercas, y ve un poco más, y luego te acercas más, marca los precios importantes. Yo no tenía ni idea. Sí, yo dije, bueno, vamos a ver para dónde manipulan primero, cuando veo que subieron, dije, ok, manipularon al alza, entonces van a bajar a volarse los stops abajo. Yo entré primero con un contrato, cuando veo que me arman una nueva estructura arriba, donde yo podía bajar el stop, yo dije, ok, puse los otros dos contratos en el mismo precio, pero en la velada de al lado. Y pum, me la agarró y para abajo, y me fui, protegí primero el uno a uno, después fui protegiendo con la estructura, y fui bajando, 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 hasta que, marico, de verdad, gracias, porque toda esa visión de las estructuras, de dónde poner el stop, ver los movimientos de vela, pues, lo aprendemos en SACTrader, bueno. Así que, te dedico a este trade, porque lo aprendido ha sido, pues, gracias a ti, gracias. ¿Qué es lo que más alegría me da? Y una de las causas principales del fracaso de un líder, porque me considero un líder, una persona que está liderando el cambio de vida de muchas personas, es que las personas creen que pagan por lo que sabe el líder, y no por lo que hace con lo que sabe el mundo no paga las personas por lo que saben, les pagan por lo que hacen o impulsan a hacer a otros. Yo los estoy impulsando a ustedes a ganar una cantidad importante de dinero, los estoy impulsando a que sean mucho mejor personas, los estoy impulsando a que tengan motivación, que tengan disciplina, constancia, constancia, perseverancia, que no se dejen rendir ni se den por vencidos ante cualquier adversidad. Las personas, simplemente las personas que le temen al fracaso, le temen al éxito. Muchachos, no los voy a dejar solos, vamos a lograrlo, vamos a llegar a esa cumbre que siempre estás anhelando. Recuerden lo que yo siempre les digo, tengan fe que los van a lograr, porque eso despierta el deseo que más adelante se convierte en dinero. Vamos a conseguirlo, vamos a lograrlo, aquí está Osmel García, aquí está mi cabeza, aquí está todo mi sacrificio en pro del beneficio de ustedes, para que más adelante sean ustedes mismos los que den estos testimonios tan halagadores y tan motivadores, para que otras personas de verdad confíen y logren lo que todos queremos, libertad, tiempo, tiempo con la familia y muchísimo, pero muchísimo dinero. Gracias por confiar en Sactrayer, gracias por confiar en mí, Osmel García. Gracias.